Música 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 Que eso me preocupe Si estoy naciendo Que hoy no sé Hay para mí Tantos años de experiencia Seguimos de ahora Cuando escuchas Que no tengo Yo estoy un hombre bueno Lo que pasa es que Me estoy pidiendo tiempo La carrera Tantas cosas Tantas tiempo Yo no voy a dar Y por la que al cuerpo Música Ambre Música Me estoy pidiendo tiempo Te estoy pidiendo tiempo Estoy hielo, hielo duro. Estoy hielo, hielo duro.